Otra gran misa que deja huellas y no cicatrices en la vida de los religiosos. Misa de investigación al lado de grandes religiosos. Para todos ustedes, como siempre, deseándole lo mejor de lo mejor, luz y progreso para sus cuadros espirituales, pero sobre todo, mucha, mucha salud. Bendiciones. Mota José, ay, el que tenga luz que alumbre.